Mi nombre es Alejandro César González Urquiza, soy ingeniero en Telecomunicaciones y Electrónica, graduado en el 2015 de la CUJAE. Soy uno de los ingenieros líderes del proyecto del ventilador pulmonar que está desarrollando con Biome. Ha significado un reto para mí y también para el equipo de trabajo en general, porque es un equipo de muy alta complejidad y nosotros con nuestra juventud realmente hemos tenido que esforzarnos mucho y estudiar muchísimo para poder lograr el equipo que tenemos actualmente. Y bueno, todavía tenemos que seguir esforzándonos para poder lograr introducirlo en el sistema de salud cubano. Mi nombre es Luis José Pena Probeo, soy tecnólogo de la planta de producciones mecánicas aquí en la empresa Conbiome. Mi función ha sido trabajar las tecnologías de fabricación de las piezas mecánicas del ventilador. Llevo dos años y medio aproximadamente graduado. He trabajado dentro de esta empresa varios equipos y este nuevo ahora que más o menos aproximadamente lleva un año dentro del tema del prototipo y ha sido sí el que más he estado ligado en lo que es el tema de fabricación y diseño de tecnología de las piezas mecánicas. Mi nombre es Daniel Bella Fernández, soy ingeniero automático y soy parte del equipo de proyectos ventiladores, en específico el equipo de Fingwell, de programación y diseño de Fingwell. Lo que más he disfrutado es el trabajo en equipo, la integración del trabajo en equipo, la generación de soluciones colectivas, de que todo el mundo es preocupado por que salga una solución, todo el mundo aportando la idea, aunque no sea el propio campo. Y ha sido un trabajo coordinado y bien engranado. Lo que más he disfrutado del proyecto ha sido ver cómo una idea que surgió en un equipo de trabajo, con el tiempo, con el trabajo, con el sacrificio de todos, ha sido materializada en el equipo que tenemos hoy día. Ver cómo lo que uno sueña y lo que uno piensa lograr finalmente se materializa, eso nos da una satisfacción sobrecobedora. Me ha permitido crecer profesionalmente mucho, porque para poder desarrollar estas piezas he tenido que familiarizarme con distintos software de diseño, los cuales no tenía mucho conocimiento sobre ellos y he tenido que estudiarlo y he tenido que practicarlo para poder desarrollar estas piezas y para poder lograr una tecnología de fabricación adecuada dentro de nuestra propia empresa. Nosotros ya hemos hecho varios pronósticos y a veces por determinadas causas, algunas cosas se han atrasado, pero bueno, nosotros pronosticamos que a finales del primer trimestre de este año, haber terminado con el proceso de registro médico del equipo y iniciar la introducción a producción para comenzar la fabricación de los primeros 25 equipos y entregarlos al Ministerio de Salud.